Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, solo dos funcionarios incumplieron con su responsabilidad para presentar su declaración patrimonial en el tiempo establecido para ello, informó Miguel Ángel Murillo Aispuro. El Contralor General del Estado, señaló representa un avance significativo en materia de prevención y transparencia, al recordar que el año anterior quedaron 8 y hoy se redujo a 2. Son cerca de 12.000 servidores públicos sujetos a presentar su declaración patrimonial, y no nos queda la menor duda que los dos sujetos que faltan serán aclarados en su momento, lo presentarán de manera extemporánea o sabremos las razones por las cuales no la presentaron, dijo. Murillo Aispuro indicó que de no haber una razón justificada para incumplir con la ley, serán sancionados como lo establece la norma que va desde un llamado de atención hasta la inhabilitación del cargo. La Contraloría Estatal valorará las circunstancias para ver cómo quedó y esperamos que el día de hoy se hayan presentado los que faltaban. Finalizó. EXPIRJJUN 2018 18 Calificar la nota, 2 ratings, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. ESPIRJUN 2018 Correcto. ¡Gracias!